Pues aquí está este chorreadero, escurridero La vereda viene por allá, parece que sube Porque vi, parece que se ven pisadas viejas Aunque dije, bueno, pues también se puede uno venir aquí por la cañada La cañada también asciende Este escurridero va hacia allá Y si se fijan, parece que hay una vereda allá arriba Y ya la falda del cerro, la pared del cerro se ve aquí cerca A ver hacia dónde salgo Este, porque sí está interesante Por llamarle de alguna manera Este Pues voy a ver, voy a seguirle Está bueno este chorreaderito porque Como todo chorreadero, a veces es Un paso hacia adelante Ay, caracoles Y otros tantos hacia atrás Pero parece que No sé si sea la vereda O si es simplemente Un escurridero de agua Y por eso se ve así Pero Pues sigo ¿Qué más da? Si se trata de caminar Porque Allá va la cañada La cañada sigue para allá Voy a caminar un rato Y si se cierra más adelante Pues me regreso y sigo por la cañada Voy a En lo posible Sacarle un poco la vuelta Al escurridero Porque está muy empinado Y no quiero desgastarme tanto Todavía Porque Con la idea es caminar un buen rato Pero miren qué sabroso ¿Eh? ¿Qué les parece? Está bien bueno este escurridero Para sudar un rato Para sudar un rato Ahí voy Bueno Parece que sí sigue la vereda Por eso no quiero cortar el video Hasta Llegar ahí arriba Si Si se prolonga mucho No, ahí está la vereda Ahí se ve adelante Pero es que está sabroso Este chorriderito Ahí está la vereda Y se ve caminada Oh Pues Si para acá no No vienen Las personas Digo está Fuera de la ruta Tradicional Pues también puede ser un andadero De Algunos Animales Porque está muy definido Ahí se ve ya la pared del cerro Yo creo que debo estar a la altura Un poco más arriba De la cama de piedra Parece que hay que seguir Una vereda Épale Esta piedra Se está yendo Miren que chula Wow Muy bien Pues sí Si hay vereda Aparece Parece que si hay vereda Voy a seguirla Hasta donde tope el cerro Y luego de ahí salgo Hacia La primera cueva Es la del chorridero De arriba Este Me imagino Que por ahí voy a entroncar Y si no pues Atrás de los filters No pasa nada Muy bien Se ve Híjole No sé si es vereda O bajada de agua Bueno Voy a seguir Una última Mirada Hacia atrás Hubiera una piedra grande Para aventarla Y ver Qué bonito Qué bonito se ve Cuando baja Pero No veo una De buen tamaño Aquí parece que hay una A ver si voy A ver si no me voy yo Con Con la piedra Ay caracoles Ahí se atoró Bueno Cambio y fuera